Alabado sea su nombre Jesús Hoy es tiempo de venir Escucharme Todos iglesias Que te llaman Que te llaman Ahora bien Que te llaman Que te llaman Ahora bien Todos iglesias Que glorioso sea Cuando venga el Señor Al entrar por las puertas De aquella mansión Y Él nos fue a preparar Al entrar por las puertas Al entrar por las puertas Y Él nos fue a preparar Que te conozco a mi gloria a Dios La suerte Dios gloria a Dios ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya, Señor! ¡Pred Dios que tú sigues! ¡Pred Dios que tú te abieras a liberar! ¡Aleluya! ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya, Señor! ¡Hoy es quien va a venir! ¡Escuchadme! ¡Vete a amar, Señor! Que te llame el Señor, ahora me dejó Que te llame el Señor, que te llame el Señor Ahora me dejó Que glorioso será Cuando venga el Señor Al entrar para las muertas de ayer Y ahora yo te los voy a preparar Al entrar para las muertas de ayer 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 Que te llame el Señor Ahora me dejó Que te llame el Señor Al entrar para las muertas de ayer Al entrar para las muertas de ayer Al entrar para las muertas de ayer Que te llame el Señor Al entrar para las muertas de ayer Al entrar para las muertas de ayer